El azar de la playa El azar del agua de la playa No, abajo, los pestadores Los pestadores, ah El azar que te echa a la playa No es lo de Semana Santa que los naranjos Y... Brissita, coge las 20 paelleras Las amarras y las entierra en el agua Y acuérdate A donde las echa Que mañana tienes que ir A por ellas Y cuando salgo, era el lado de la noche, había bajado la marea La dejé Amarrar, tal como me lo vio Las tiré, le puse un palo Y se llega a la cocina Era las 2 y media de la noche Brissita, ¿qué has hecho? Allí ya está jefe Ya, pues acuéstate que mañana a las 8 Te llamo Para que vaya a recoger las paelleras Y me acuesto al sur Ya para abrir el restaurante que era el arroz Y me llama el cocinero Brissita, ¿qué? Ve para las paelleras, venga Que las 2 de la tarde Ya están aquí Mira, el bañador En la chancla Todo despeinado Porque no me dio tiempo o nada Ponerme la chancla Y el bañador Voy a la playa Había subido la marea Y la encontré Y la encontré Porque se estaba Me montaba la paellera A agarrar Entre la piedra de chipillona En el faro Y cuando me entro En el restaurante Me ve El cocinero Con una paellera Y a lo mejor la mente Paellera A la madre A la madre Vio a donde llega el agua Llegaba el agua En el restaurante Había subido la marea Con el bañador Es tu Hay que hacer Hay que hacer Hay que hacer Ahora Con los 2 sacos de arco Llama 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 Para Sevilla Llama Para Sevilla Que traigo Para Sevilla Y al último Que cuando ya salió La vida De regla Estamos llorando Me cobró A 500 veces Y ya no fui más Me fui andando A coer los amarillos Hasta hoy Eso Me mandó Me mandó Me mandó Por la noche Había más La paella El agua Y por la mañana Había subido Cualquiera 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 있는데 La paella Es grave Algo mejor Está en el En el barco Ese En el petróleo En el petróleo En el petróleo En el petrígelo Sí Hay 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 Ya no trataba de más La cocina Ya me aburrí Sin la cocina Hay Hay No cobré nada, me dieron el dinero del bote. ¿Había mucho dinero en el bote? Lo que me echaba y el dinero de lo que gané, me cobraron 20 paelleras. A 500 calas, pues viste lo que me llevé yo para Sevilla. Ay, ya aburrecí la playa. Ay, me llorro a los dos. Ya está, Jesús, no es para tanto, ¿vivo? Así yo no quiero arroz, Jesús, yo no quiero arroz ni en China, vamos.